Amigos, amigas, pues va empezando el día y para los que ya me siguen o ya saben un poco de mí pues sabrán que yo todos los días inicio con una buena taza de café porque creo que el café es como eso, no es como ese placebo que te hace sentir que tu día va a rendir más que tu día va a estar más chingón, como esa bebida necesaria para iniciar un día chingón así que pues se me ocurrió este video ya que pues seguramente muchos de ustedes conocen a la cafetería o el café Starbucks, que obviamente es uno de los más conocidos y famosos mundialmente pero no sé si se han dado cuenta que las personas siempre piden como que lo mismo o sea, como que un café, un frappé, un cappuccino, o sea, como que las mismas bebidas siempre generalmente predominan pero amigos, obviamente también es cierto que en Starbucks hay un chingo de bebidas que de pronto te quedas tú, achaste chinga, 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 ¿qué, qué, qué, qué? ¿Y esta de dónde salió? ¿Qué pedo? O sea, son bebidas que regularmente no pides y que ni siquiera sabes que existen ahí, que no tienen que ver ni con café siquiera pues justo por eso se me ocurrió hacer este video, dije, pues yo me gusta el café pero también quisiera saber qué otras bebidas o qué otras opciones hay en Starbucks estando aquí en Guadalajara y dentro de la aplicación de Rappi me di cuenta que hay Starbucks entonces dije, pues hay que pedirnos una Starbucks, pero dije, pues si me pido todas las bebidas que estén disponibles ahí ¿qué pedo? estaría perro como que me traigan todo o sea, de primeras está cagado que el Rappi llegue con un chingo de bebidas de Starbucks que incluso ni el Rappi va a conocer, pues va a decir, no mames, esta madre, qué pedo pues pedirnos todas las que están disponibles y ver si nos encontramos con algún sabor que no conozcamos o con alguna bebida que se nos haga como extraña pues el día de hoy, amigos, vamos a hacer eso, vamos a pedirnos todas las bebidas disponibles en Starbucks que estén en Rappi, obviamente, y vamos a ver con qué nos topamos, así es que continuamos y bien amigos, pues lo que sí, pues es pasar a pedir las bebidas estoy aquí entrando a la aplicación de Rappi y vamos a ir a lo que es Starbucks y bueno, pues estamos aquí adentro, chéquale vean, pues aquí estamos en Starbucks, pero vamos a poner, pues lo que es el menú vamos a darle click aquí en menú, para ver todas las opciones empezamos con café y espresso, ¿no? pues vamos a pedirnos un americano, un espresso americano vámonos, claro que sí, todo lo vamos a pedir grande porque ya ven, chicos, el de 20 no, el de 20 no vamos a pedirnos el grande, ¿no? tamaño, bueno, ahí está, agregamos un karma maquillado, 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 grande también y vámonos, el café del día, pues a ver, pues tiene que ser así o sí, vámonos bueno, un color perú, este de hecho yo he probado, me gusta un vainilla, alcohol, estaré bien estaré bueno, estaré bueno, estaré bueno, grande también, ningún jarabe porque luego nos la dejan caer ahí aquí ya ven los frappuccinos, amigos, los frappuccinos, pues aquí estamos de coco con yogur claro que sí, grande, vámonos, moca blanco frappuccino, vámonos, grande, vámonos espresso frappuccino, vámonos, claro que sí, grande, vámonos café frappuccino, grande, vámonos, caramel frappuccino, vámonos y el mango, el mango, el mango, el mango, no sabía, mango, vámonos amigos, hasta el momento ya van 19 bebidas agregadas y van 1,278 pesos en 19 bebidas y solamente han pasado lo que tiene que ver con café, café o frappé o helado caliente ahora vamos con alternativas al café, que son cosas que pues no tienen nada que ver con el café que ya son bebidas de otras cosas, así que vamos a ver, vamos a seguirle dando a ver qué tanto acumulamos, así que chequen alternativas al café, tenemos el teabana, así que vámonos también, claro que sí el teabana chay, claro que sí, vámonos, ¿por qué no? este teabana tiene chay, este como que es helado con hielos, claro, vámonos otro, vámonos, claro que sí, hibiscus, mint mint, que ventilate, ese me gusta mucho le gusta mucho a la martin, chocolate, también chocolate, no sabía pues hierro, un chocolatito, ¿por qué no? chocolate blanco también, me pasó, por favor chay latte, ya los pedís, son favoritos que están repitiendo, flat white, este no ya sándwiches y paninis, esto no, porque no vamos a pedir puras bebidas en esta ocasión pues amigos, hemos pedido lo que es como de Starbucks, entonces hay otras bebidas que no sé si ustedes han visto que están ahí como en el refri, cuando llegan a pagar en el refri como ciertas bebidas, que también llaman la atención, ¿no? o sea, no son de Starbucks como tal, pero las venden ahí como que, así es que vamos a pedir unas tres de esas nada más, las que más nos llaman la atención pues por ejemplo, el agua perrier, pues la neta está muy típica, no la vamos a pedir el coconut, pues es agua de coco, la neta no, el vitamin water, pues ya lo hemos probado pero esta sí me llama la atención, agregamos este que es como un jugo verde lo agregamos y uno de frutos rojos y el tropical también el agua de bien, ya la probamos incluso en un video, es que pues ya, yo creo que sería todo hemos pedido 34 bebidas en total aquí en Starbucks y nos ha dado un resultado de 2.513 pesos en puras bebidas de Starbucks que son aproximadamente amigos, como poquito más de 100 dólares en puras bebidas así es que vamos a proceder a pagar esta cuenta ¡ay Diosito! ni modo, esto va a estar interesante el video, así es que pues ahí está amigos, ya enviamos el pedido están creando nuestra orden y vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pinche pedo ahorita vemos qué pedo ahí está, a ver, que sea, ahí está recibieron el pedido ¡vámonos! se fue ahorita quiero ver al Rappi llegar con todas las bebidas y a ver cómo llegan a ver en qué estado llegan esperemos que lleguen bien por cierto amigos, les recuerdo que tengo un código de descuento en Rappi que es el código Watsi ustedes ingresan mi código al hacer su primera compra Rappi les estará regalando de mil a dos mil pesos para primeros usuarios después de hacer su primera compra y también para los que vieron el video pasado estoy sorteando un iPhone 11 es que si no han visto el video pasado pueden terminar de ver este vayan y vean el video pasado porque ahí les digo cómo es que estoy regalando un iPhone 11 usando mi código ahí en Rappi ahí les explico cómo es que ustedes usando mi código de descuento en Rappi pueden participar para ganarse este iPhone 11 así es que aparte o sea aparte de lo que les da Rappi yo estoy en este momento sorteando un iPhone 11 así es que no quedan muchos días vayan y chequen el video después de ver este pues seguimos esperando aquí a que llegue el Rappi y ahorita les aviso qué pedo así es que continuamos por cierto amigos mientras esperamos quiero presentarles que en este video va a estar acompañándome el compa yeah compa qué onda amigos cómo andan oye güey acabamos de pedir güey todas las bebidas disponibles de Starbucks en Rappi ajá de Starbucks cuántas bebidas de Starbucks has probado güey diferentes de eso creo que no sé si una o ninguna güey nunca has probado café de Starbucks o qué güey no sé güey creo que no entonces este video te puede parecer bastante curioso para que pruebes toda la variedad porque toda la variedad mira ya al fin voy a probar algo y va a ser todo güey y todo gratis güey güey pues ahí está amigos el compa yeah compa anda por acá con nosotros también en Guadalajara y pues va a ser parte de este video me va a acompañar ahí también probando los productos de de Starbucks que como ya lo vieron como ya dijo no ha probado casi nada prácticamente nada de Starbucks así es que probablemente para él todavía sea más interesante yo sí he probado como unas 5 o 6 bebidas sí he probado pero en este momento son más de 30 así es que pues habrá muchas que no voy a tener ni idea pero seguimos esperando el Rappi y ya quiero ver cuando llegue y les cuento qué es lo que pasa cuando llegue etcétera así es que continuamos amigos me marco el de Rappi y se cortó pero si bueno se le cortaba ¿verdad? sí es que no entraba yo no tenía señales estaba dentro de retargo le decía que sus pedidos son como 30 bebidas si no más me parece ¿verdad? sí más o menos es que no creo que no caben en la mochila todas no nadie tiene mochila tan grande o que quepa o sea ni me pudo adentro pero pues esta vez como me lo llevo ah bueno pues si puedes igual te agradezco y quito una propina extra si me eches la mano carnal sí sabéis viejo ahorita veo como lo hago sale ve gracias ahorita me dio un compañero sale amigos pues la gente si son un chingo o sea no caben en la mochilina la gente si se la rifa si los trae si le voy a dar una propina unos 100-200 pesos porque la gente si se la va a rifar entonces pues vamos a esperar está chilo este cortorreo amigos amigas pues al parecer acaba de llegar el Rappi así es que ya estoy preparado y listo para ir a recoger esos cafés así es que vénganse ¿qué si se hizo? veíamos como ahí te va la propina antes que nada porque te la rifaste ¿estás pasando? sí, sí no hay pedo con que salga para probarlo se la rifaron bien machín bueno me han metido esos dos Miguel ahí te ve ¿este también trae? no wey estamos haciendo un video de probando todas las bebidas diferentes de Starbucks como siempre pedimos lo mismo dijimos hay que hacer un video para probar todas las diferentes si fueron como 34 creo este era si era ya quedó ánimo pues hasta luego gracias amigos amigas pues ya estamos por acá y vean tenemos la mesa llena como como pudieron como pudieron ver incluso fue un reto para los rapidenderos que por cierto si ven este video porque nos preguntaron que hacíamos videos pues muchas gracias y muchos saludos porque sinceramente se la rifaron pues se la rifaron tuvo que ser otro compañero para poder traer estas 34 bebidas de Starbucks y pues sinceramente tengo curiosidad por probar varias de ellas hay muchísimas que no conozco como ya les mencioné yo he probado unas 5 o 6 y mi compa de yeah compa solamente ha probado una o ninguna entonces ahorita lo vamos a invitar a que pruebe pase aquí a esta mesa de las bebidas por cierto la pregunta de este video tú 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 que estás viendo este video ¿cuántas bebidas de Starbucks has probado diferentes? ¿cuántas bebidas diferentes has probado? pues déjamelo acá abajo en los comentarios para ver qué tantas personas han probado solamente una o dos a ver cuál se repite más es que los veo acá abajo en los comentarios amigos y mientras paso obviamente a presentarles al invitado de este video el compa yeah compa hey compa perro compa perro ¿qué onda amigos? ¿cómo andan? yo soy Armando de yeah compa amigos pues como ya vieron al compa Armando solamente a ¿cuál crees tú que has probado el café? o sea si alguna vez habías probado ¿cuál crees tú? híjole es que neta no me acuerdo ni uno ni uno ni uno ni el jugo pero el que se me hace más conocido yo creo es este este o este creo que son los más como famosillos en redes yo creo que el más famoso es el caramelo caramel frappuccino de caramelo es como lo más clásico en fin vamos a comenzar por los helados antes de que se derritan más los por los frappés y pues tenemos gran variedad la verdad es que a ver amigos yo voy a probar ahora uno que siempre me ha llamado la atención que es el de strawberry strawberry ¿cómo se dice wey? strawberry 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 ¿por qué vas a Estados Unidos casi siempre? strawberry strawberry no sé que es de fresa chingado siempre como que es medio conocido pero yo nunca lo probaba entonces siempre tenía la curiosidad así que pero está raro porque abajo como que es líquido ¿no? como que trae fresa abajo no mames wey me gustó a mi wey está mamo porque está como malteada ya ves que regularmente las malteadas de fresa son muy dulces es refrescante wey sí wey o sea es como malteada de fresa pero no tan empalagosa como las malteadas de fresa suelen ser no mames wey si le doy un 5 4.5 dale dale y bien amigos vamos a continuar con este que me llama la atención por cierto no sé ni qué es o sea las iniciales no alcanzo a distinguir estoy buscando la orden dice PCM voy a tratar de con el sabor descubrir más o menos de qué es igual si saben comenten o no PCM es que me sabe como a chay o sea como que es un chay rapuchino algo así entonces le doy un 4 y un 3.5 no sabemos ni cuál ahora vamos con este que es frappuccino chocolate a ver oh no pero está muy chocolatoso a la madre es un putazo de chocolate es un madrazo de chocolate wey es un pedazo de algo no lo sentiste siento como si estuviera pedacitos wey ya sé porque no sé ya sé cuál es mira te voy a decir cuál es es el chip frappuccino wey porque trae chips abajo trae como bolitas de chips entonces es chip frappuccino no es chocolate frappuccino es chip la C es de chip entonces es chip frappuccino frappuccino chip pero si es un chingadaso de azúcar de calorías entonces este es otro de chocolate que este es CPM entonces este yo creo que sí es de chocolate wey chocolate cream frappuccino este sí es chocolate este no es chip está más bajón o sea sí sabe a chocolate pero a comparación del otro pero tiene un sabor extraño wey como que no sabe mucho chocolate igual es propiedad te pegó un chingazo que es de chocolate wey porque sí sabe a chocolate pero no tanto como el otro pues le doy un 4 wey no un 3 3.5 3.5 a la de chocolate no le di a la que a la anterior le doy un 4 no un 3.5 y ese también a la anterior le doy un 4 y ese 3.5 otra bebida helada es esta que está acá MF que viene siendo moca 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 frappuccino moca ya me gustó wey pero moca blanc este es moca es racista wey pues es menos dulce que el moca blanco wey mucho menos dulce o sea este sabe como a más como a café o como a chocolate así está bueno pero si está muy no sé cómo decirlo pero como que se siente mucho el café moca pues no sabe nada al café wey no es café wey es moca pues 4 yo creo que 4 pues a veces moca yo creo que 4 también piña, coco y yogurt es que después están probando tanta chingadera pero no está malo wey está está tropical tropical el pedo está muy bueno wey si wey yo a este si le doy 5 no le voy a dar 5 a ninguno muy rico wey amigos hasta el momento este es el más recomendado piña, coco y que? y yogurt piña, coco y yogur pues yo a este le doy un 5 amigos hasta el momento mis favoritos este otro que también muchas veces la gente lo pide porque he visto que pide mucho así como el verde este es green tea cream green tea cream como té verde pues obviamente he hecho frappuccino con crema yo creo que ese no me va a gustar wey es que es que cuando pruebas tantas cosas wey da como a hierba no manches me parece que estoy tomando sacate wey sabe a hierba sabe a hierba pero si wey no me va a gustar ¿cuánto le das a un 1,5? 2.5 2.5 2.5 yo si le doy un 3 wey amigos pues este es el de coco coco frappuccino vamos a ver que tal a veces es bueno el coco pues no sabe mucho a coco wey o sea si tiene un toque pero de jarabe no sé bien raro a ver no le sabe sabe como insípido muy insípido o sea porque ya hemos probado tantas cosas o sea como que ya hemos probado cosas que están más fuertes y este como a lo mejor su sabor es leve no sabe tanto me supo hasta como a medicina un poco wey neta expreso frappuccino o sea es un expreso hecho frappuccino con eso viene un poquito porque el expreso regularmente es fuerte entonces a lo mejor no te gusta ni idea de que es un expreso esta fuerte este amigos es expreso frappuccino que es un expreso te explico un expreso es como el shot de café sin azúcar wey que es una madrecita así es una carga de café dura pues te explico no tiene leche nada nada pero aun así te va a saber como a café intenso no está dulce no te va a saber intenso porque es expreso si siente el chingazo el café va si bueno pero si está bueno pues amigos a este yo como soy amante del café yo si le doy un 4 si me gusta el espresso frappuccino nunca lo he probado de hecho en el frappuccino y está bueno digo un 3 tal vez un 3 y este amigos es café frappuccino a diferencia del otro que es expreso es café más intenso y este es como un café normal hecho hielo o hecho frappé ok igual es como un café con leche si wey helado ala andale fíjate que me gusta más del otro wey el intenso el expreso pues a mi también me gusta más el intenso entonces este yo lo he 3.5 pues también 3.5 a ver amigos continuamos con este que es cold brew CF es cold brew este yo lo he pedido es una receta ahí de la casa que la neta pues ellos le hacen de mamona y de que no que le ponemos una mamada o sea neta no te puedo explicar bien por qué trabajo en Starbucks pero se llama cold brew y es café si es café pero como con crema y una cosilla así rara entonces pues a mi me ha gustado porque sabe mucho a café probablemente no te guste wey te lo digo una vez pero como el expreso o que no no wey nada de este malo a mi si me gusta porque a mi si me gusta este pedo pero si está muy fuerte se me hizo más fuerte que el expreso wey es que está raro wey pero a mi si me gusta yo si le doy un 4 tú cuánto le das bueno dime dos un dos también tengan en cuenta que casi no me gusta el café no lo consumo y este amigo se llama cold foam brew que todavía es un poco más intenso se ve intenso es como es como la segunda versión del otro del que acaba de pasar pero este es más intenso y a mi me gusta más neta o sea este tiene menos azúcar este no tiene azúcar wey nada a ver y te vas a ver leve porque tiene hielo amigos yo a este si le doy un 4.5 a mi me gusta mucho porque yo si soy amante del café entonces este yo le doy 4.5 wey es que se me hace bien extraño wey porque yo veo esta bebida y parece té como estoy acostumbrado a tomar cosas así frías de que dulces y tomo esto y me sabe no sé wey me siento diferente wey no sé si me gusta mucho amigos pues todavía nos falta nos falta nos falta ya casi llegamos a los calientes nos quedan dos bebidas heladas este es mango maracuyá amigos mango maracuyá hecho frappé vamos a ver que tal no tiene nada que ver con café ok no tiene nada de café es que ya está esa parte sabe tropical pero no sabe nada dulce lo cual está bueno o sea amigas está como raspadito sabe tropical pero no tiene dulce ah no sabe dulce wey yo le doy un 3 un 3 también y este es el último helado que nos queda además de las bebidas estas que compramos aparte este es un té habana shaken green tea ala madre entonces es como un té verde esta wey yo la pedí una vez yo me acordé wey si frescan mucho los de starbucks si wey estas se pasan con sus sabores es muy refrescante pero está dulce no es dulce pero tampoco es amarga no es dulce aquí nel nel pasa a mi me gustó chingo yo le doy 4.5 3 bueno amigos vamos a continuar con estas cosas que son como de allí este es very young vamos a ver que pedo que bueno como de yo creo que como de cereza wey que raro wey está bueno bueno más o menos está raro está raro está raro wey que tiene eso ingredientes zanahoria naranja fresa y manzana pues yo le doy un 3 igual es 3.5 si está bien y este también está este limón pepino manzana apio y piña este es como un jugo verde a excepción de que trae piña y no es verde la piña este es tan peor porque sabe mucho a repino y con lo demás wey y mucho a repino también no no wey yo a este le doy un si al otro le di 3 a este le doy un 2.5 así está jodidón 2.5 mango naranja manzana y piña este es como totalmente amarillo tal vez ese me guste a ver predomina la naranja pero es naranja esa amarguita de ringo está diferente me gusta yo le doy un 3.5 un 4 bueno amigos hasta el momento pues ya terminamos de probar las bebidas heladas nos quedan las calientes de las bebidas heladas mi favorita fue piña coco y yogur que fue el frappé de piña coco con yogur moca blanco junto con ese ajá junto con ese de yogur entonces pues ahí están las recomendaciones amigos si nunca han probado piña coco y yogur pruébenlo y si nunca han probado straubert también pruébenlo nunca han probado el expreso no lo pruebo en este amigos bueno le gusta el café si no vamos con bebidas calientes este es un expreso americano este no te va a gustar wey expreso americano es un café negro expreso negrísimo dietro está perro wey no está muy caliente no no ya está ya está tibio no wey el expreso americano a mi me gusta yo le doy un 4 2 el compa y el compa wey pero no wey este no trae wey es que dentro se perdieron cuando se hacían estos madres y por igual el resto va a adivinarla mira esta madre sabe como que trae leche wey como chocolate es chocolate wey me acuerdo que pedí un chocolate huelelo huele a chocolate abuelita el chocolate de esta nunca lo he probado chocolate abuelita sabe chocolate abuelita y está bueno lo doy un 4.5 4.5 bueno 4.5 también bueno los que no traigan tapa pues vamos a estar adivinando así como el chocolate este es un té este es un té este es un té ah mira pero aquí dice wey aquí dice aquí dice té habana pues no sé amigos el caso es que es un té habana vamos a probarlo y sé que es té habana que dulce no pero está bueno pues para hacer té no sé wey mira es más a ver saca esto a ver saca la bolsita la bestia wey o sea para hacer té me gusta o sea como té no le agarre ese sabor wey para té yo le doy un 4 para té que le voy a dar un 4 también yo creo que está bien pero este ya nomás trae una bolsita que es verde es como verde este es como ya un té verde si huele té verde o a la madre ese se siente más natural wey como más de como hierbas finas pero me gusta wey no un 4 wey para hacer té wey para hacer té 4 también o sea está igual que aquel nomás con otro saborcito que el anterior y bueno amigos pues siguiendo con los té y aquí hay otro wey ah este es chai que el chai a mi la neta me gusta o sea nunca he probado un chai así así rarito a la madre amigos yo nunca había probado un té chai así caliente siempre lo había probado frío y como con leche y es rara la sensación está igual que los anteriores wey yo al té chai si le doy un 3.5 porque estaba acostumbrado como a tomarlo con leche y frío y se me hizo raro yo creo que igual 3.5 pues esto tampoco trae nombre yo digo que es este como se llama wey el latte wey yo digo que es latte si es latte como chingado no todo esto ni siquiera sé que es latte wey latte es como café con leche pero es diferente sin azúcar wey si café con leche sin azúcar o sea ya si le pones azúcar a tu gusto pues ya te puede gustar más yo le doy un 4 wey ajá 4 este que se tiró casi todo este era un café del día que regularmente es como café starbucks normal americano pero el del día pues el de starbucks que si no te gusta el café no te va a gustar para nada pero no wey no wey está muy fuerte wey yo le doy un 3.5 y frío wey que peor pero se no está caliente yo yo porque la gente si pruebo cafés así a mi me gustan casi casi sin azúcar wey pero yo pruebo cafés así y otros cafés pues americanos como colombianos y así y están riquísimos este no porque sea café café tampoco es que me tenga que gustar si le doy un 3.5 wey no es tan bueno de sabor pues 3 este tiene espuma este yo estoy seguro un té chai wey es un té chai wey es lo que es probaste ahorita pero ya con dulce wey caliente así caliente entonces yo así así al té chai si le doy un 4 4 también y este oh no wey eh wey eso no lo voy a probar eso es té verde wey a mi no me engañan wey parece culo coyote green tea green tea latte o sea té verde pero con leche wey té verde con leche wey té verde con leche voy a decir frasea mil más chingas ah no mames wey sabe raro pero sacate a traer como sacate wey pero como con leche nido no wey definitivamente es el peor para mi si le das un 2 un 1 pues un 2 un 2 yo si le doy un 3 así si está mal no 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 y ya por último este que tampoco trae trae nada así que a ver y el blanco wey pues como que yo creo que es chocolate blanco porque también hay un chocolate blanco tal vez me guste si el chocolate blanco definitivamente y sabe bueno wey sabe dulce bueno no es la gran cosa pero igual y un 3.5 3.5 yo pues igual 3.5 y bueno amigos pues hemos terminado de probar las 34 bebidas de starbucks sinceramente es una explosión de sabores que traemos ahorita en la boca no se diga que me sabe la boca wey como a que te sabe como a café mocha a ver como que sabe a ver a ver a ver un besito eh cuantos likes cuantos likes un besito 50 mil likes no es drama yo si lo cumplo yo si lo cumplo 50 mil likes pues amigos hemos terminado de probar las 34 bebidas la mi favorita fue la de sigo insistiendo la de coco piña yogur esa fue la mi favorita de todas y de las calientes pues definitivamente pues yo me quedo con el café el café que sabe a café o sea el café americano digo café expreso caliente no se de este wey pues creo que la preferida fue la de el mocha blanco y de los calientes yo creo que el que chocolate si el que parecía chocolate bonita pero wey quiero saber wey porque pues como nunca había probado tantos cafés ni siquiera café yo creo no se wey no me iba a pasar nada wey por probar tanta variedad ahorita voy a estar en el baño no se wey pues ahí le hice abraza por instagram wey síganlo en instagram si quieren saber si si le pasó algo al final o no pues ahí le preguntan a ver que amigos pues tenemos bebidas para todo el día para ponerlas en el refri las heladas y para volverlas a calentar y las calientes pues volverlas ahí a calentar durante todo el día y el día de mañana yo creo a ver que amigos pues el canal ya compa en la descripción por si quieren ir a checarlo si es que no lo conocen que seguramente no lo conocen porque no es conocido pero la gente ya sabe que te odio pero es un amor-odio amor-odio todo bien wey sin nada más que decir amigos ya saben denle un botón de like suscríbanse al canal activen la campanita para seguir tripeando muchísimo por acá y ya saben los quiero mucho les mando un abrazo y recuerden que la vida es mejor tripeando vamonos aLes a a y y y y y y y